Hola, a ver, vamos a hacer un vídeo de saludos y quería saludar a toda la gente del campus que les echo mucho de menos y tengo unas personas especiales para saludar, el primero es el videotequista que nos tiene que subir el vídeo rápido, señor tío serio, los tengo apuntados sabes porque si no se me va a olvidar la gente, después está Aku que he pasado un verano increíble con ella y la tenía que saludar, que la quiero mucho, y después está Borja que es un señor muy chichudo que también hay que saludar, y después a Salvi que también es un amor de persona, también la quiero mucho, y le voy a hacer volar como una mariposa la próxima vez y luego a Tefi y a Meuma, que molan mucho los dos, y son las últimas adquisiciones del Círculo del Mal, hay que saludar, después a Marta, que Marta pues es Marta, como siempre la digo, es que no sé qué decirte, pero, pero ya sé, Domi, que me ha caído muy bien en el campus, me he reído un montón con él, a Belén también, que ya la conocía de antes, pero hacía mucho que no hablábamos y en el campus me la he pasado muy bien con ella, a Manu James, que Manu James pues es mal amazo, y a Candy, que también es un amorcito de chica, y después a todos los Slytherin, que tampoco me voy a poner uno por uno, pero en especial, no, te estabas en Jafe, en especial a Anthony y a Lechu, que son mis niños, y les tenga que saludar, y luego aparte pues también voy a saludar a Frick y a Sole, de Poterfix, que me llevo bien con ellas, y ya está, espero que os haya gustado, saludo, y hasta a todos los del campus, a los de mi cabaña, aquí tengo a una al lado, la otra a Suni, hola Suni, mi josecita de casa, me ha reclutado, me ha hecho muy mal, pero bueno, me ha salido a Alicia, ¡ay! A los monitores también, por favor, y sobre todo a mi jefísima, que tenéis vídeo, macho, se me habían olvidado, no les he apuntado y se me había olvidado, ¿a quién más? A Pita, claro, a Chichi también, o a Chichi, y que tengo aquí. Oye, se me está olvidando, ¿a qué? No, 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 a todos los acampados, a mis grifis, que este año hemos estado muy unidos, hemos tenido ahí mucha piña, ahora que no lo hemos pasado bien, y a mis compañeros de las otras casas que aunque nos peleamos mucho con ellos, sobre todo por aquí con los verdecitos, estos lechugos, pero en el fondo, oye, un poco se les quiere. Y bueno, también saludar a mi gente de HL, a mis tres fantasmitas y a todos los leones que están ahí siempre conmigo, incluso a los que me tratan un poco mal, como aquí Tazi, que me hace muchas travesuras, y a la gente así del resto de casas, pues lo mismo, a mis compañeras jefas y a todos los fantasmitas que ahora estamos trabajando juntos, saludos para todos. Chispi. Hola, ¿qué tal? Soy Chispi. Es que me habéis mirado en un momento un poco malo que me estaba riendo. El círculo del mal. Yo como siempre he saludado a todo el mundo porque si no me iba a olvidar de alguien, pero hoy quiero mandar un besazo a Aku porque es una ofrenda riquísima y súper cariñosa. Y a todos mis chicos, de Madrid. Y de bueno, de fuera también. Y los de aquí, lógicamente, porque a ver, estamos allá juntos, ya os voy a decir. Y ahora tenemos aquí un integrante oficial, ya que oficial poco, pero hoy ya es oficial, oficialmente oficial. Y poca cosa más, que a todos a todos a Marta un besazo porque Marta es chuli y la primera impresión que me dio fue rara, que se lo dije ayer a ella. Mucha gente sabe por qué otros no. Y a todos a todo el campus, que sois maravillosos y que os quiseis. Y nada más, y que no a la tipe y que no a la tipe. Hola a todos. ¿Ya? ¿No quieres decir más? ¿Tú quieres decir algo? No. A ver, que alguien me grave. Lo hago yo. ¿Y tengo que salir hasta cuando no han acabado? Bueno, ahora yo me toca a mí, que tampoco me he hecho lista, así que probablemente se me olvide gente. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es empezar saludando a todo el mundo de cantamento, que la verdad es que me lo he pasado genial este año, ha sido maravilloso y quiero saludar especialmente a los Slytherin, que aunque tenía un poco de miedo por los Slytherin separatistas y demás, y aunque adoro Dustran, me lo he pasado también muy bien este año en Slytherin y ha sido genial. Quiero saludar de Slytherin especialmente a Kenaya, que aunque solo la veo una vez al año, me lo paso genial con ella. Luego quiero saludar también a todos los del juramento Inquebrantable. Chicha, chicha, chicha de la buena. No a la tipe. ¡Caballeros de Walpurgis! Quiero saludarlos a todos y quiero también saludar a los monitores que han hecho un gran trabajo. Luego ya, local a local, rapidito, para que no sea muy largo, pues empezamos, vamos a empezar por el norte. Tama, quiero saludarte y darte un abrazo y decirte que ya visitaremos Alamanca, no te preocupes. Luego, bueno, a todo el mundo de DHL Cataluña, también quiero saludar a Dani Malfoy, a todo el mundo. También a Cristel, que es genial A Alba Quiero saludar a los Maños Que seguro que estás en la unidad de saludar a los Maños Los Maños siempre son los que saludo siempre ¡Un besico! ¡Ico, Ico! Bien, quiero saludar a todo el mundo de Chile Valencia Especialmente a las Huobians, que son maravillosas Bueno, quiero saludar a todos los Huobians De todas partes, pero bueno De Andalucía quiero saludar a todo el mundo Especialmente a Salvi, que es Un amor de hombre, es un cielo y le quiero un montón Lo sabe También quiero saludar especialmente a Lili y a Borja Que son maravillosos, bueno, también a Peti, a Hemway, son todos maravillosos Pero bueno Y luego ya de HL Madrid, ya llegamos a donde Tengo que saludar a más gente Saludar a Aku, que aunque ya la han saludado Que sepa que es maravillosa, que va a tener Una gran carrera, que no se preocupe por Las tablas en el escenario, que va a irla escogiendo Quiero saludar también a Lechu, mi niño Que ya se ha hecho mayor, que es maravilloso Quiero saludar a Anthony, a Marta A Marta, que es un cielo y él maravillosa Quiero saludar a Tío Serio A Tío Serio, que es un encanto de hombre Quiero saludar también, que se me olvida seguro que a alguien Seguro que se me está olvidando a alguien Bueno, quiero saludarte a ti, que se me estás olvidando Pero te quiero saludar, ¿eh? Saludar ya me saludo Ay, a mi niña, a mi Suni Ay, a mi Suni, me olvidaba de mi melliza Quiero saludarte Suni, mi melliza Con lo mucho que yo te quiero y se me olvidaba Y bueno, a todo el mundo que se me olvide También quiero saludar a Lili, ya me ha saludado Quiero saludar a todos los fantasmas actuales De Glycerin y de actuales y pasados ¿Qué tal? Ha sido un honor estar con vosotros Y que a Pita, a Noe, a Isla que está ahora también Aquí por error, ¿eh? Por error A Aretha, que se me ha olvidado saludarla antes Quiero saludar también a... Bueno, a Suni ya la ha saludado y nada Y eso, y ya con eso termino y... Bueno, echa la cámara, por favor Perdónadme un momento, pero yo es la primera vez que hago un vídeo Saludo de verdad a la gente porque les conozco Entonces, muchas gracias porque me habéis conocido Vamos, con que te hagas gracias a mí porque, a ver, así me mola No, en serio, que es la primera vez que saludo así a la gente Muchísimas gracias Porque sois estupendos y maravillosos Y os quiero mucho, mis niños Y... guapos ¿Ves? Y ya está